Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Claudia. En esta ocasión les traemos un canto titulado Saliendo del Pretorio, interpretado por Noemí Torres. Espero que sea de bendición. No se olviden de regalarnos una manita arriba. Dios los bendiga. Hasta luego. Hay otro canto que quiero entonar, se llama Saliendo del Pretorio, que también habla de lo que nuestro Señor pasó en estos días. Saliendo del Pretorio, muñeca era una procesión Con rumbo ante el barrio, sufriendo va un varón La cruz sobre su espalda, llagándole está No puede caminar No puede dar un paso y cae por el camino Recibe latigazos sobre su cuerpo herido No puede avanzar Se escucha solo un grito ¡Levántate, maldito! No puede ser maldito aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdónale, Señor Perdónale sus caldas No mire su actuación De Dios ten compasión Ser Sé tengo de un amigo Sé tengo de amor Sé tengo de un humano Que tenga comprensión Que acepte esta sangre Que derramando estoy Por su salvación No puede dar un paso y cae por el camino No puede dar un paso y cae por el camino No puede ser maldito No puede ser maldito aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdónale, Señor Perdónale, Señor Perdónale sus faltas No mire su actuación De Dios ten compasión Amén 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 Amén